En el transcurso de la semana pasada y en esta han habido varias cositas, no vamos a decir que igual de que antes, pero si han pasado algunos eventos, hemos tenido algunos lesionados, tuvimos un accidente de tránsito, vamos a decir un poco grave en el Alto Córdoba, desgraciadamente una motocicleta colisionó con un vehículo, resultaron lesionados los dos tripulantes de la motocicleta, los cuales llegaron al Hospital San Rafael. Allí pues, no nos atrevemos a decir las causas, pero si recomendarle a los motociclistas que tengan mucho cuidado, mire, y a todos, si se van a poner a divertirse, te dejen de cuenta que tienen un aparato al pie de ustedes, bien sea el vehículo, sea la motocicleta, las mismas bicicletas, esto que van a dejar, accidentes, que no solo involucran a usted, sino a su compañante y a otras personas que se encuentran en las vías públicas. Ayer una noche tuvimos también otro accidente, aquí en la vía El Rosal, en Los Llanitos, este es un motociclista que se cayó solo, dicen que cayó solito, se lastimó un pie. Otra vez los señores, mira, ayer un señor que estaba realizando sus trabajos, no tuvo el suficiente cuidado, se cayó, se partió un brazo, tiene un trauma craneocefálico leve, tocó llevarlo al hospital. Entre eso hay muchas más cosas que ver. El señor que desgraciadamente falleció dentro de su habitación, frente a Plaza Nova. Él duró, decían los compañeros ahí de la casa, que duró casi tres días sin salir de la casa y cuando dio cuenta estaba muerto. Entonces, lamentablemente, pues no podemos decir a todos nos toca, pero sí, recomendarle a los familiares de las personas que cuando sufren de alguna enfermedad ya crónica, o que los vean enfermitos, les pongan cuidado, porque es bastante lamentable abrir una puerta y ver a un señor tirado ahí. Entonces, recomendarle eso a todos. Volvimos, no tanto como antes, pero sí llamo un caso a un apuñaleado. El resto, pues podemos decir que en cuanto lesionados estuvimos bien así. Lo otro que tuvimos fue un incendio forestal en la curva de Alpina. Recomendarle a los señores, yo sé que ellos de noche con estas bajas temperaturas hacen sus hogueras, pero que primero que todo, miren, aunque las quemas son prohibidas, recordarle a todo el mundo, las quemas son prohibidas, pero allí hacen sus quemas para poderse encalentar de noche. Se les olvidó apagarla y se les incendió el pedazo donde tenían la quema e involucró otra zona verde. Recomendarles eso, tengamos mucha prudencia con las quemas. Decirle a los facatati, miren, los cambios climáticos nos afectan mucho. Resultamos con resfriado, resultamos con enfermedades. Tener cuidado con esto. Salir por la mañana abrigaditos cuando esté dando frío y con sombrilla o paraguas cuando esté lloviendo. Entonces, tener cuidado con esto. El resto, pues, desearles que sigamos cuidándonos y que estemos todos muy bien. Hablando un poco del clima, Capitán, ¿cómo ha estado estos días facatati? Porque hemos visto que hace mucho frío, luego vuelve a salir el sol, luego llueve. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para estos climas? Mire, el cuidado, pues mire, es un clima tan variado, tan variado, que si usted sale bien abrigado, el sol se lo hace que se desabrigue y si sale desabrigado, pues lo molesta el sol. Mire, tener mucho, mucho cuidado con todo, mire, tener cuidado con los niños, no exponerlos tanto al viento, si los acabamos en la calle, sacarlos arropaditos. Tener cómo cuidarlos. Mire que por la mañana son demasiado fríos y por la tarde ya tenemos altas temperaturas o lluvias. Tener mucho, mucho cuidado. ¿Han habido algún tipo de problemas por las heladas que se están dando en las madrugadas, Capitán? Bueno, hasta el momento no. Hasta el momento todo ha estado, se puede decir, normal. Ahí estamos bien. Bueno, entonces, Capitán, el saludo a todos los facatatibeños y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en las cámaras de Más TV y también las recomendaciones por parte de los bomberos que han sido muy claras el día de hoy. Bueno, recomendaciones que sigan cuidando mucho, se sigan cuidando así como han venido haciendo, que se quieran un poquito más, que se acuerden que conviencen con otra persona, que tienen diferencias pero que no se vayan a pelear. Hemos venido muy bien, ya hay tantas peleas, tantos lesionados que sucedían a diario, ya a lo menos no lo reportan tanto, tener cuidado, si se sienten enfermitos, acudan al médico. Tuvimos un caso de una señora también, se me ha olvidado comentarle, ocho días de hemorragia y nada, aquí va al médico hasta que ayer se desmayó. Recordarles, si se sienten enfermitos, acudan a los médicos, que es lo mejor que podemos hacer.